La Copa de la Champions League Se me rompe el amor, se me rompe el alma, se me rompe el corazón Un equipo español campeón, campeón de Europa Gracias por ver el video A las buenas gente, hemos llegado al último partido de la temporada 2 La final de la Champions en Estambul Antes vamos a ver como le ha ido al PSG en el camino hasta la final Porque el nuestro lo habéis visto desde el principio Pasó como primero grupo pero eso si Empezó empatando, luego 4 En la tercera jornada estuvo en la cuerda floja Porque llegó a perder frente a Dortmund allí en Alemania Y si hubiera perdido en la cuarta jornada La cosa habría cambiado muchísimo Es así claro Si hubiera perdido en el Parque de los Príncipes frente a Dortmund La Copa habría cambiado muchísimo Pero luego ya ganó los 3 partidos de la segunda vuelta Y se aupó la primera posición Algo que en cierto modo le evitó enfrentarse al Barça Bueno, ya en octavos Perdió en el Johan Cruyff 1-0 Pero en el Parque de los Príncipes ganó 3-0 para pasar a cuartos En el cuartos ganó 2-1-2-0 en el Parque de los Príncipes en la ida Y luego en Londres en el Tottenham Spurs Estadio ganó 1-2 Y otra vez en semifinales pasó lo mismo Perdió por la mínima en el Alliance Arena Y remontó en el Parque de los Príncipes Bueno, ojo El Benfica campeón de Europa League Y no tenéis ni idea de lo importante que sería esto para el equipo portugués Ahora os lo contaré Es así claro No tenéis ni idea de lo importante que es Y ahora Vamos a ver cuál es el campeón de la conference Que es el Dinamo de Zagreb Claro, ya sabemos una cosa Si ganamos la final de la Champions Vamos a abrir la temporada frente al Benfica En la Supercopa Europa Así que Vamos al lío Vamos a ponernos la camiseta especial y ellos de blanco En el Estadio Olímpico Ataturk Iba a ser la sede de la final de 2020 Pero llegó la pandemia Y se trasladó todo a Libua Bueno, lo he dicho Piqué titular Y capitán Porque este es su último partido ¿Eh? Después de este se retira Y ahora vamos a hacer unos añadidos De primera Vamos a poner los oleados Porque estamos casi en junio Caray Y ahora vamos a poner el balón de la final Este Vale, este es el de la Supercopa Y es este ¿Qué queremos? Bueno El Olímpico Ataturk Iba a ser El escenario de la final de 2020 Pero llegó la pandemia Y Todo desde cuartos de final Se hizo en Lisboa También iba a serlo En la final En 2021 Pero otra vez la pandemia Hizo que se trasladara a Oporto Así que ahora Si no pasa nada raro Va a ser la sede de la final de 2023 Si no se tuerce nada Que vamos Que con la suerte que están teniendo Me pego cualquier cosa Bueno Nosotros llegamos a la final Por segundo año consecutivo Y en el caso del PSG Es Su segunda vez En cuatro temporadas Porque ya Llegó a la final En 2020 Estuvo a punto en 2021 En 2022 Como sabéis Se ha quedado en la fase de grupos Llegando a la final De la Europa League Y ahora está Es decir Es Su cuarta final En cuatro temporadas Ya sabéis Las dos de Champions La de la Europa League Y la Supercopa de Europa Así que Hoy Y curiosamente Esta es una temporada Capicúa Porque La empezamos Jugándonos la Supercopa de Europa Frente al PSG Y la cerramos Jugándonos en la Champions Frente al PSG Es decir Esta es la primera final De Messi Y de Neymar Sabiendo que al otro lado Está el Barça En la primera final De Champions Para ambos Bueno no Para La primera final De Champions Para Messi Con una camiseta Distinta a la del Barça Y ahora ¿Por qué he dicho que Ese título De la Europa League Es importantísimo Para el Benfica? Porque estamos hablando De que Es su primer título Europeo En Agarraos 61 años Sí, sí En 61 años No han ganado nada Y eso que A principios De los 60 Llegaron a ganar Dos Champions Consecutivas Bueno Entonces Dos Copas de Europa Y claro Las ganaron En el 61 Y en el 62 ¿Y cuál fue el problema? Pues entonces Es cuando Entra Algo que En su principio Al principio No se dio importancia Pero ahora Digamos que Es como una Losa Sobre el Benfica Que es La maldición De Bela Guzmán Porque Ese entrenador Fue El que Llevó al Benfica A ganar Esas dos Copas Europa Entonces Claro ¿Qué pasó? Pues que Quiso Un aumento De sueldo Y entonces El presidente Del Benfica No solo No se erodió Sino que además Lo despidió Vamos No fue una jugada Muy inteligente Pero en fin Arranca el partido Bueno La idea La cosa es que Kutman Dijo una frase Lo he dicho Fue tomada No muy en serio Pero Con el paso De los años Se ha convertido En una losa Y dijo En 100 años Desde hoy El Benfica Sin mí No ganará Una Copa Europea Y digamos Que hasta ahora Esa frase Se ha cumplido A plomo Porque el Benfica Ha llegado A una final europea Ocho veces Aquí La novena La ha ganado Pero en fin Ocho veces Cinco de Champions En el 63 El 65 El 68 El 88 Y el 90 Y tres de Europa League En el 83 En 2013 Y en 2014 Pues las ha perdido Todas Es casi como Lo que le pasaba A los Lakers Frente a los Celtics Llegaba a las finales Solo para perderla Pues al Benfica Le pasaba lo mismo Es porque lo he hecho Ya veis En la década De los 60 El Benfica Llegó a la final Cinco veces Ganó dos Y las dos Una contra el Barça Y otra contra el Madrid Y todas las demás Las ha perdido O sea que Para que veáis Como sea Como la maldición Ha caído A plomo Tú imagínate Que toda una leyenda Del fútbol portugués Como Eusebio En la final del 90 Que se celebró en Viena El tío Se fue a la tumba Del tío A rezarle Y a implorarle Que levantara la maldición Y sobra decir Que No ha sido muy Y parece que Desde el más allá Bela Guzman No ha estado muy Por la labor O sea Para que veáis Eh O sea que Si esto Pasa en la realidad Hay que decir Que la fiesta En Lisboa Sería tremenda Pues claro De hecho Sería El primer título En 61 años O sea que Para que veáis Lo que ha llovido Eh A ver Y en el caso De la conference Lo he dicho Dinamo de Zagreb Que creo que es El primer título De su historia También Así que Lo he dicho Para Benfica El primer título Europeo En 61 años Y luego Ya para el Dinamo de Zagreb Creo que El primero De su historia Por el momento La cosa No está siendo Como en la Supercopa El PSG Se está aplicando más Bueno no En el caso Del Dinamo de Zagreb Sería el primero Creo que Desde 1967 Por la Por la Copa de Ferias Aunque claro Estrictamente hablando No era un título oficial Aunque fuese El precursor De la Copa De la UEFA Eh Aunque es Eso El precursor De la UEFA No es Un título oficial Bueno Se considera oficial Pero Es un tanto delicado Eh pero Eh La UEFA No lo considera oficial Pero si la FIFA Así que No lo cuenta En los palmarés Digamos que No está en el palmarés De la UEFA Pero si en el de la FIFA O sea que Técnicamente Esta Conference League Si sería el primer título Europeo De la historia Y el Dinamo Y el Dinamo De Zagreb Eh Y todo se basa En que la UEFA Simplemente No la organizó Uy Hemos tenido una Así que Venga Eh a ver La tiene Pedri Para ahí Para Griezmann Y Uy Que si Ahí ha tenido una Pero No muy buena Bueno No ha estado tan lejos Así que Venga Al lío A ver Bien Vale La tiene otra vez Haaland Pero la corta Bernat A ver A ver A ver Vale Que la tiene Mazra Y Uy Pero ahí Se la ha quitado Bernat La tiene Berratti Pero se la ha quitado Pedri Claro Aquí a partir De la segunda temporada Lo he dicho Ya el La final es al azar Y Aunque puedes Ver cuarte sale Saliendo Y entrando Del modo carrera Lo he dicho Por eso yo digo Que tendría que hacerse Algo como Que en el modo Como el NBA 2K Que te dan la opción De cambiar A final temporada La sede El All Star Pues algo así Por ejemplo Al final temporada Te moden un mapa Con los estadios Así Que estén licenciados En el juego De Europa Los que puedan acoger Una final Eliges uno Y ala Eso tendrían que hacerlo Bueno La tiene La tiene Hakimi La tiene Ahora Messi Ala Haaland Para Hazard Para Haaland Y bueno Eso ya sería Falta Pero a nuestro favor Ojo Que va Que si Y no me ha dado Tiempo a recortar Porque si no Podría haber hecho Algo más Uy Bueno La tiene Wijnaldum Para Para Berratti La tiene Neymar Pero se la quitamos A ver A ver La tiene Haaland Eh No la suelta La tiene Para Griezmann Pero se le ha ido Fuera Bueno Ya estamos Cerquita del Descanso Y por el momento La cosa Está abierta Vale La pilla Kunde Para Griezmann De ahí Para Haaland A ver A ver Que entra Al área Uy La ha cortado Wijnaldum Pero La recuperamos Enseguida A ver Pedri Para Griezmann Otra vez Para Pedri Uy A ver Que tenemos Una ocasión Uy No sé Si ha sido Mal pase Espera Que la tiene Griezmann Bueno Ya estamos Cerquita del 45 Así que Nada Vamos a saber Cuanto Tenemos De añadido Y a ver Que van a ser Dos A ver Uy La ha perdido Hay Haaland Solito Vale La tiene Iriayo Para Marquinhos Eh Y A ver Si Estamos ahí Aguantándola Tiene Wijnaldum Para Neymar Ojo Que puede Colgarla Pero ahí La tiene Lukaku Y Ya tenemos Uno Sobre El Descuento Y Nos vamos Al descanso La final Está Completamente Abierta Porque ahora Mimo Está 0-0 Toda la pinta De que El que Golpee Primero Se va A llevar El título Eh Así que Ya ves Hemos estado Bastante Igualados Dos tiros Nosotros Tres ellos Un poco más de posición ellos Así que A la segunda parte Sin cambios En ninguno De los dos equipos Así que Lo he dicho Queda en 45 minutos Y el ganador Se lo lleva todo A ver Que Vale Por el momento Nada Da ley De la ventaja Bueno Tiene ahí Wijnaldum Vale Griezmann Empezamos La contra Pero La corta Bueno Va para Berratti Hala Y se la quita Kessie Para Haaland Ahora La tiene Hazard Así que Vamos a Mandarle Hacia afuera Pero Aún Nada Voy a ver Vale La tiene Kessie Que Por el momento A ver Ojo Pase a Haaland A ver Que Va Uuuuh Primer aviso Hemos dado El primer aviso Así que La colgamos Al área Uy Nada No ha salido bien Pero espérate A ver Que la sigue teniendo Zinchenko Pero se la quita Grimman Haaland Haaland La cosa Aún no está Perdida Bueno Se va Berratti Y entra Idris Aguille A ver Vamos a ver Va a pillar La Neymar Bueno Ahí la pilla Grimman Para Hazard Y de ahí Para Frenkie Lo he hecho Ahora mismo Si metemos El segundo gol Matamos la final Y ya hemos de empezar A pensar en cambios A ver La tiene Haaland Pero la pierde Por diario A ver Wijnaldum Que la sigue teniendo Que se va Solito Pero Ahí se planta Y le dice No en mi casa Vale A ver La tiene Ahora ya Kunde Para Kessie Ojo Que tiene Va a Hazard Ahí con campo Por delante A ver Que entra Al área Uy Ay Kimpempe Ha estado Rapidito Pero La recuperamos A ver La colgamos Al área Uy Yo creo Que si Eso no Cabece A Kessie Va dentro Vale Vamos a quitar A Frenkie Por I-Likes Y por el momento Se queda así Ojo Que la quita Kunde La pilla Haaland Que chuta Desde fuera Y otra vez La para Donnarumma Claro Ahora el PSG Puede que le empiecen A entrar las urgencias Porque Le quedan Poco Más de 20 minutos Más se le ha añadido Para hacer un gol Al menos Para hacer un gol Y forzar la prórroga A ver Bueno Que vamos a A ver Ahora se hace el cambio Y también va a hacer uno el PSG Que Se va Lukaku Y entra Calimuendo Ojo Se va Lukaku Pero nos la han mandado Directita a nosotros Pero enseguida La perdemos Eh A ver La tiene Kimpempe Uy Casi se la quitamos Y si se la quitamos Es que podíamos irnos Derechitos Hacia la portería A ver Ala Eh A ver Falta Y amarilla Para Mazraui Y mira Vamos a hacer ya el segundo cambio Que va a ser Griezmann Por Trincao Ya ves Ala Al suelo Cabrón Así que ahora Tenemos que estar Alerta Y bueno Se va fácil Bueno La tiene ahora Pedri Para Hazard Que ahora está En la banda Contraria Vale Ojo Que Zinchenko Solo tiene Delante A Hakimi Y A ver Nah La hemos perdido A ver La tiene ahora Messi Ojo A ver Diallo Oh 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 Menuda Pecheada De Diallo Este ha sido Directamente Un fallo Mortal O sea La vi Iba a hacerle pase A Bernat Pero es que no se ha parado A mirar Si había alguien cerca Eh No se ha parado A mirar Si había un jugador Del Barça cerca Ha cogido Y likes Ha cortado el pase Se ha quedado Solo ante Donnarumma Ahí lo estáis viendo Ya ves Y solo ha tenido Que cruzarla Así que Ahora si podemos decir Que hemos matado La final Si Con un gol El PSG se mete Pero creo que esto ya Es definitivo O sea Han tenido ahí Un fallo mortal O sea Eh Así de claro Un fallo De los que Cuestan Finales Eh Porque Messi Se la ha pasado Diallo El iba a pasarse La Bernat Pero de hecho No se había parado A mirar De que Y likes Estaba ahí cerca A ver A ver O sea que Ahora mismo La cosa Se le ha puesto Muy cuesta Arriba Al PSG Eh Así claro Muy cuesta Arriba Neymar Le hemos metido Otro viaje A Neymar Y eso va a ser Amarilla Para Pedri ¿Ves? Esto ya si se acerca Más A una Amarilla Justa Bueno Y vamos a ver Se va Marquinhos Y entra Tilo Querer Eh Porque Una cosa Es Que te saquen La Amarilla Por un empujoncito Y otra Por una falta Como esta Que esto Si me parece De Amarilla Más que las otras En fin Ya entramos En los últimos 10 minutos De la final Eso es lo que tiene El PSG Para al menos Me den un gol Que le meta El miedo En el cuerpo Al Barça Porque de lo contrario La final Ya se les va Uy Casi la intercepto Vamos a ver Eh La tiene ahí Querer Para Diallo Que vamos Este fallo Le va a pesar Eh Porque claro Lo he hecho Ha sido un poco Como Lo de Lo que pasó En el partido En el Liverpool United Con De Gea Eh Y Maguire Que se la pasó No se paró a mirar Que Mbappé Estaba por ahí Así que La cogió Y solo tuvo que meterla Aunque claro Ahí De Gea Literalmente Estaba mirando Eh Donnarumma Por lo menos Aquí Intentó hacer algo Bueno Bueno Ya estamos A puntito De llegar Al 90 Así que Ojo Que se va Trincao Y Querer Ha cazado Ha trincao Y Va a ver La amarilla O sea que Digamos que Este último Tramo de partido Ha sido un poquito Bronco Pero en fin Dos de añadido Así que Si aguantamos Esto ya Lo conseguimos A ver Vale Ojo A ver Haaland La tiene que ser Otra vez Haaland Uy A ver A ver A ver Y Uy Donnarumma Ha salvado El tercero Eh Lo ha salvado Dos veces Pero en fin Ya lo importante Es que Venga Venga Pítalo Y es que Se acaba el partido Por séptima vez El Barça Es campeón De Europa Y esta vez Es la primera En su historia Que lo consigue Dos veces Consecutivas Que con esto Ya Igual a títulos Con el Milán Y ya solo tiene Por encima El Madrid O sea aquí Ya Y en la próxima Temporada Tenemos la ocasión De pelear Por quedarnos Solos En el segundo Puesto Eh Y por supuesto Para Piqué Esto es el broche De oro A su carrera Eh Primera League Champions Para Para que Para que Hazard Eh Eh Para que Si Hazard Kunde Marraui Eh Y la última Para Piqué Eh Así que Venga Eh Ahora Ahora le toca A Piqué Recoger El trofeo Por última Vez Eh Así de claro Se va Por la puerta Grande Así que Un Dos Tres Eh Arriba Con ella Eh Digamos Que Este ha sido El broche De oro A una exitosa Carrera De Gerard Y que Eh Que lo he hecho Se va a ir Por la puerta Grande Eh Así que Poco más Que añadir Eh Así que Desde la cabina De comentaristas Del estadio Olímpico Ataturk De Estambul Cerramos la transmisión De esta final De la Champions En la que el Barça Se ha impuesto Por 2-0 Al Paris Saint Germain Hasta la temporada 3 Al Paris Saint Germain Gracias. 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 Y de esta manera ya aseguramos un nuevo triplete para el Barça. La séptima Champions ya está en la vitrina y por razones obvias ya sabemos que nuestro primer partido de la temporada va a ser frente al Benfica, la Supercopa Europa, claro. Vale, ahora vamos a echar de primeras un vistazo a ver cómo nos han ido las cosas. Vamos a ver, Alex Collado se va en un mes, Griezmann, Valde y Pjanic van a entrar en su último año de contrato, a Haaland le quedan dos, pero no vamos a jugárnosla y vamos a renovarle. Porque ya visteis lo que pasó en el último día del mercado invernal, que Aster Madrid nos ofreció hasta 141 millones, así que no nos vamos a arriesgar. Así que vamos a ver, crucemos los dedos y hemos renovado a Haaland, así que en ese sentido caso cerrado. El caso Haaland lo hemos cerrado antes incluso de que se abriera. Ahora vamos a ver cómo le ha ido a la plantilla. A ver, Ter Stegen pone nostalgia, lo he hecho. Ahora no sabemos si va a quedarse o si se va a ir. Eso va a tener respuesta en el siguiente capítulo. Y de 41 partidos que ha jugado, en 27 ha dejado la portería cero, o sea que... Y la dejan todas las competiciones. Marraoui, un gol y dos asistencias. Y como veis, Ter Stegen metió un gol de penalti. Veamos, eh, lo he dicho. Koundé, también un gol y dos asistencias. Araujo, ningún gol y ninguna asistencia. En cuanto a Zinchenko, un gol y dos asistencias. Ahora, en el medio, Pedri, siete goles y trece asistencias. O sea que no lo ha hecho nada mal. Intimidado, chaval, tú tranquilo. Y como veis, le ha subido la media. Vale, Frenkie, ocho goles y once asistencias. La media le ha subido un puntito. Que sí, veintiocho goles y veintisiete asistencias. También le ha subido un punto la media. Veamos, ahora el siguiente es Griezmann. Catorce goles, quince asistencias y también le ha subido un punto la media. Y ahora llegamos a Haaland. Setenta y cinco goles y quince asistencias. Vamos, el tío se le ha sacado esta temporada. Y ahora, en cuanto a Hazard. ¿Eh? Ya veis. Veintisiete, Kessie. O sea, es que estamos hablando de que se han metido más de cien goles entre Kessie y Hazard. Bueno, veintidós y diez, Hazard. Ansu, diecisiete y ocho. Veintitrés y doce. Para Deyemi, que sube la media tres puntos. Trincao, seis y ocho. Cuatro y siete, Riqui Puig. Un gol, Piqué, en el año de su retirada. Vale, y Laix. Diez goles y cinco asistencias. Es decir, lo ha hecho bastante bien. Pjanic. Tres goles y ocho asistencias. Valde. Solo una asistencia, pero claro, también hemos de tener en cuenta que ha estado lesionado tres meses. Y habría tenido más oportunidades de haber estado bien. Migueza, una sola asistencia. Caes Ruiz, dos asistencias. Nico González, cuatro goles y seis asistencias. Sergiño Dest, un gol en la Champions. Emerson Royal, un gol en la Supercopa. Iñaki Peña, ha tenido una actuación destacable porque de 19 partidos, en 16 se acaba con la portería cero. Pellegrini, dos goles y seis asistencias. Bueno, Collado solo jugó un partido y nada. Vale, Guague, seis partidos, pero no hizo ni goles ni asistencias. Raymanach, cuatro goles y cuatro asistencias. Y por último, Lenglet, que tiene un solo gol. Así está la cosa. Bueno, por el momento vamos a ver qué pasa con Der Stegen. Y ahora es hora de saber qué ha pasado en las otras ligas. Claro. El Repulsasburgo ha ganado la Liga Austriaca. En la Premier, el Manchester City vuelve a ser campeón. A cuatro puntos el Liverpool, tercero el Chelsea y empatado a puntos el United. A la Europa League va el Arsenal. Y dependiendo de lo que haya pasado en la FA Cup y en la Carabao Cup, Tottenham y Leicester irían también. Pero de hecho, dependiendo de cómo hayan ido las cosas. Vale, Norwich City, Brighton y Cardiff se van al Championship. En la Liga, el PSG ha ganado la Liga de nuevo. Y con autoridad, con 14 puntos sobre el Star Renes. Tercero el Olympique de Lyon, cuarto el Mónaco y quinto el Lille. Y sexto el Niza. Y ahora vamos a ver cómo han ido las cosas por la parte de abajo. Que irían a la promoción en Mets y el Start de Reims. Y el Ajaxio bajarían directamente. En la Bundesliga. ¡Ojo! El Wolfsburgo ha roto el dominio del Bayern de Múnich. Que ha quedado segundo. Y ojo. Wolfsburgo, Múnich, Leipzig y Mönchengladbach han quedado en dos puntos. Ahí ha podido ganar cualquiera. Esos son los cuatro que van al Champions. Quinto el Borussia irá a la Europa League. Y el Intras de Frankfurt irá a la Conference. Aunque dependiendo de lo que haya pasado en la Copa de Alemania. Puede que la plaza de Conference sea para el Leverkusen. El Unión Berlín va a la promoción. Y el Köln y el Vokum bajan directamente. En la Serie A. El Inter y el Nápoles han quedado empatadas a puntos. Pero el Scudetto es para el Inter. Tercero la Lazio. Cuarto la Juventus. Quinto la Atalanta. Y sexto el Milan. Y habrían descendido Salerno, Spezia y Venecia. El ARF Divisi. Es el campeón el PSV Eindhoven. Segundo el AZ Almar. Y tercero el Ajax. Y... En Portugal. Gana el Sporting de Lisboa. El Braga queda segundo. Tercero el Oporto. Y cuarto el Benfica. O sea que... ¡Ojo! Que... El Braga se ha metido entre los tres grandes. Y ahora... Vamos a ver algo que... A nosotros nos afecta. Bueno, espera. En la Liga Escocesa. Gana el Celtic. Y a un punto el Glasgow Rangers. Y luego ya el Ibernian. Y vale. En la Liga Smart Bank. Suben directamente. Almería y Granada. El Almería como campeón de segunda. Y... Rayo. Sporting. Zaragoza. Y Mallorca. De ahí saldrá el tercer equipo. Así que... Así están las cosas. Al finalizar la temporada 2. Ahora ya simplemente vamos a dejar que corra la cosa hasta el 1 de agosto. De julio. Si hay el rum rum contra Sting. Lo he hecho. Seguramente cuando ya se abra el mercado tendremos claro cómo va a acabar la cosa. ¿Ves? 46 y 21. O sea. 67 goles entre Haaland y Kessier. Luego Hazard 2 en la Supercopa. Manage, Haaland y eso. En la Copa el Rey. Haaland 6. Ansu 5. En la Supercopa solo Hazard. Y en la Champions. Ya veis. Haaland 22. Y segundo Bruno Fernández con 7. Así que veamos. En las asistencias. Que si ha ganado a Grilish. Que si otra vez. Ahí hay empate. Un séptuple empate. Que si en la Liga. O sea. Que si ha sido el asistente de oro en Europa. Yo lo he hecho. Ahora ya. Vamos a avanzar hasta el 1 de julio. Bueno. Vamos a ver lo del contrato de Serginio de Est. Y quizá ahora. Ya en el siguiente capítulo. Afrontemos el tema de la renovación de Griezmann. Se lo dejaremos en 45.000. Un año como nos pide. Y le pondremos como jugador de rotación. Así que Serginio de Est. También está renovado. Alex Collado. Alex Collado. Es el jugador que. Va a quedar libre. Vamos a dejar que se vaya. Y llega el momento de. Que nos digan. Cuál ha sido nuestro rendimiento. Me imagino que estarán más que complacidos. Así que. Lo dicho eh. Nos llevamos el premio al manager. Y. Efectivamente. Como vamos a ver. Están más que complacidos. Con nuestra temporada. Así que. Metemos el corte. Y aquí tenemos los objetivos. En Copa Nacional. Ganarla. Información sobre mercancías. Fichajes. Casi 150 millones. De presupuesto. Para fichar. Y ganar la liga. Oficialmente. Ya estamos. En la temporada 3. Pero. Eso ya es cosa. Para el siguiente capítulo. Como ya sabéis. De modo. Que aquí. Lo vamos a ir dejando. Por ahora. Ya en la siguiente entrega. Vamos a ver. Que calendario. Vamos a tener. Y vamos a ver. Que altas y bajas. Hacemos en la plantilla. De cara. A la tercera. Y última temporada. Porque. Lo dicho. Es la última. Así que. Ya nos vemos. En la próxima entrega. Y, la segunda parte. Y, la segunda parte. La segunda parte. Y. El recicilador. Y, la segunda parte. Gracias por ver el video.